Cómo resolver los conflictos con la autoridad por Miriam Ferris Este vídeo es sugerencia de Bridget que desde Canadá me envió esta sugerencia de vídeo y la verdad es que conectó mucho conmigo Gracias Bridget Desde aquí me gustaría alentaros a todos Si se os ocurre algo de lo que pudiéramos hablar algún vídeo que hacer algo que os preocupe o algo que queráis saber comentarlo ahí abajo Gracias En nuestro día a día muchísimas veces encontramos que tenemos conflictos con la autoridad Por ejemplo en el trabajo si tenemos a un jefe o un jefecillo que nos dice cómo tenemos que hacer qué tenemos que hacer y encontramos dentro de nosotros una resistencia una resistencia a la autoridad pensamos cosas como ¿Y esta o este que quiere ahora? ¿Por qué le tengo que obedecer? cuestionamos constantemente la autoridad del otro ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para resolver este tipo de conflictos? ¿Qué podemos hacer para resolver este tipo de conflictos? ¿Qué podemos hacer para resolver este tipo de conflictos? ¿Qué podemos hacer para resolver este tipo de conflictos? ¿Qué podemos hacer para resolver este tipo de conflictos? y aunque tenga diferencias contigo, acepta tu posición. Solamente diciendo eso y sintiéndolo realmente, vas a liberar con una potencia impresionante cualquier resistencia que tú tenías para con esa persona o para con esa posición. Ahora, mírate a ti mismo y di, acepto que me manden, aunque eso no signifique que yo sea menos que nadie. Somos iguales, pero ocupamos posiciones diferentes, que es distinto. Recuerda que cada uno tiene su lugar en el cosmos para que entre todos formemos una malla de aprendizaje y completitud. Sin un jefe en tu puesto de trabajo, faltarían cosas. Tu jefe hace cosas o gestiona cosas que tú no tienes tiempo de gestionar o no puedes gestionar. Por tanto, independientemente de que tú creas que es lo peor, que no está capacitado, pero eso da igual, eso da igual. Para encontrar tu paz interior con respecto al conflicto de autoridad, tienes que darle su sitio, reconocerle el sitio a esa persona y reconocer que aunque tú acates órdenes, no eres menos que nadie. Simple y llanamente, cada uno hacéis un rol diferente y entre todos aportáis la completitud a la empresa. Entre todos sumáis para que la empresa pueda llegar a cabo su misión. Estás aceptando tanto tu sitio como el del otro, estás aceptando la situación, estás ordenando dentro de ti los roles y entendiendo que cada uno tiene un rol diferente y solo es con un propósito, para que la misión de la empresa salga adelante, para que sea una realidad. Por tanto, no es importante si eres peón o eres director. Lo importante es la colaboración entre todos para que el trabajo salga adelante. Bienvenido al mundo del orden en el que tienes muy claro el sitio que ocupas y tienes muy claro que por ello ni eres más ni eres menos, sino que eres una pieza más en este mundo infinito en el que hemos venido a desarrollar un papel y que entre todos logramos, sin la excepción de nadie, todos como grupo. Es como si fuéramos pequeñas neuronas y entre todas hacemos que el pensamiento fluya de un sitio a otro. Siéntete parte del todo. Y da gracias por el sitio que ocupas porque es muy importante. Es muy importante en esta red mundial que tenemos. Esta red universal. Namaste.